Siguiendo con la gestión de archivos, aprenderemos en este tutorial a eliminarlos y recuperarlos, a crear carpetas, a cambiar la vista de las carpetas y también a ordenar y filtrar los archivos. Cuando un archivo ya no nos interese, lo podemos eliminar. Haremos una prueba con el archivo de texto que tenemos en documentos, lista del supermercado. Para eliminarlo, lo arrastramos encima del icono de la papelera. Si nos lo pensamos mejor y queremos recuperarlo, abriremos la papelera y lo arrastraremos a su ubicación original o a la que queramos. La papelera de reciclaje es simplemente una carpeta especial que almacena los archivos que eliminamos. El procedimiento de arrastrar a la papelera es útil y rápido, pero si no la tenemos a la vista y queremos eliminar archivos con mayor control, es mejor usar el menú contextual. Hagamos la prueba con el archivo gráfico, clic con el botón derecho y eliminar. Nos pedirá confirmación y al clicar en sí, el archivo irá a parar automáticamente a la papelera. Para recuperarlo, también usaremos el menú contextual. Abrimos la papelera, clicamos con el botón derecho y elegimos restaurar. El archivo ahora se ha colocado automáticamente en la carpeta en la que estaba. Si hemos eliminado algún archivo del que queremos deshacernos definitivamente, podemos hacerlo eliminándolo de la papelera. Ahora, voy a hacerlo con este archivo que tengo en el escritorio, Top Secret. Lo elimino y en la papelera lo vuelvo a eliminar. Me pide confirmación y al decir sí, el archivo ha desaparecido. Aún podría recuperarlo con un programa especializado, pero no con las herramientas incluidas en Windows. Por supuesto, si vacío la papelera, eliminaré definitivamente todos los archivos que contenga. También hay que tener en cuenta que la papelera tiene un límite. Y una vez superado ese límite, se irán eliminando automáticamente los archivos más antiguos. Si abrimos su menú contextual y de ahí sus propiedades, veremos el espacio que el sistema ha asignado a la papelera. Y podremos cambiarlo si nos interesa. Vamos a crear algunos archivos más. En el blog de notas, anotaremos algunas tareas pendientes que tengamos. Por ejemplo, ordenar la habitación, fregar los platos, comprar regalo. Lo guardamos en documentos con el nombre de tareas pendientes. Sin la extensión txt que ya la pone el programa. Con WordPad, crearemos otro archivo de texto. Una carta. Aumentaré la fuente para que se vea más claro. Queridos reyes magos. Espero que no seáis tan tacaños como Papá Noel. Y me traigáis todo lo que he pedido. A la hora de guardar, usaremos la opción Guardar como del menú Archivo. Como queremos un archivo de texto simple, elegiremos documento de texto sin formato. Es decir, un txt. La ubicación será documentos y el nombre le daremos carta. Por último, guardar. Con Paint, crearemos otro archivo que será un paisaje estilo realista o abstracto, lo que queramos. Elijo el color azul de primer plano para rellenar el lienzo con el bote de pintura. Clic en el bote, clic en el lienzo. Ahora usaré un pincel para óleo. Elegiré un grosor y un azul más oscuro para pintar el mar. Ahora arrastro y voy pintando el mar. En marrón pintaré un trozo de tierra. Y cambio al color blanco y otro grosor del pincel para pintar unos barcos de vela. Si nos equivocamos, clicaremos en el botón deshacer. Iremos deshaciendo aquello que hayamos pintado. Y si nos hacemos un lío tremendo, podemos empezar de cero, creando un archivo nuevo desde el menú Archivo, Nuevo, sin guardar los cambios. Bien. Voy a pintar ahora mi paisaje. Rápidamente. Listo. Ahora lo guardamos con la opción guardar como del menú Archivo. De esta manera, podemos establecer directamente el formato, es decir, el tipo de imagen JPG. La ubicación será documentos y como nombre le daremos paisaje. Cerramos las ventanas de los programas. Cerramos Paint. Workpad. Blob de notas. Ya tenemos cinco archivos en documentos. Aprendamos a crear carpetas que nos ayuden a organizar nuestros trabajos. Las carpetas son un tipo de archivo destinado a contener archivos y otras carpetas. Por convención, no llevan extensión. Podemos crearlas con el botón Nueva carpeta y con el menú contextual. Usemos este último procedimiento que funciona en cualquier versión de Windows e incluso en otros sistemas operativos. En una zona libre de la ventana, clicamos con el botón derecho, elegimos Nuevo, Carpeta. Una vez creada la carpeta, nos muestra un nombre provisional seleccionado. Tecleamos Archivos de texto como nombre. Para acabar, pulsamos Intro o hacemos clic fuera de esa etiqueta. Si queremos cambiar el nombre de la carpeta, lo haremos como con cualquier otro archivo con el menú contextual. Creemos otra carpeta con el nombre de Archivos Gráficos. Clicamos derecho, Nuevo, Carpeta y damos el nombre de Archivos Gráficos. Bien, ahora nos centraremos en cómo podemos visualizar el contenido de una carpeta de varias maneras mediante el botón Vistas. Si clicamos sobre este botón, irá mostrando varias vistas, cinco en total. Pero, si desplegamos la lista, clicando en la flecha asociada al botón, podremos elegir de entre todas las vistas disponibles. La vista Contenido nos muestra en una columna el nombre y el tamaño de los archivos. La vista Mosaicos distribuye los archivos por filas y nos muestra el nombre, el tipo y el tamaño. La vista Detalles es muy interesante, ya que nos proporciona más información en varias columnas. Estas columnas tienen unos encabezados que podemos usar para ajustar la anchura. Arrastramos desde el final del encabezado, cuando el puntero cambia de forma. Ojo, si arrastramos un encabezado, lo cambiaremos de posición. Con las vistas Lista e Iconos pequeños, solo veremos el nombre. La primera, con Iconos distribuidos por columnas y la segunda distribuidos por filas. Si elegimos Iconos medianos, grandes o muy grandes, tendremos los iconos con su nombre en distintos tamaños y distribuidos por filas. Al arrastrar el control deslizante en la zona de Iconos, controlamos aún más las dimensiones de estos. Vemos cómo los tamaños se ajustan según voy moviendo el control deslizante. Optar por una vista u otra dependerá de nuestras preferencias o necesidades. Por ejemplo, en una carpeta con muchos archivos es conveniente la vista Detalles o Lista. Si hay pocos, la vista Mosaicos o Iconos medianos nos puede ir bien, a gusto del usuario. Por supuesto, al cambiar el tamaño de la ventana veremos más o menos iconos. En todas las vistas tenemos en el menú contextual las opciones para ordenar los archivos. Y de esta manera podemos encontrarlos más fácilmente. Pero la vista Detalles nos permite, además, filtrar el contenido para mostrar solamente ciertos archivos. Veamos cómo funciona. Elegimos Detalles y al clicar sobre los encabezados de las columnas ordenaremos por nombre, por fecha, por tipo o por tamaño. Cliquemos en nombre y obtendremos un orden ascendente. Un segundo clic los ordenará en forma descendente. Para filtrarlos, clicaremos en la flecha asociada en cada encabezado. Y dependiendo del tipo de información nos ofrecerá unas posibilidades u otras. En nombre filtraremos por la letra inicial. En fecha, según una fecha concreta o un intervalo. En tipo, según sea el tipo de archivo. Y en tamaño, también según su tamaño. Veamos un ejemplo. Si queremos ver solamente los archivos de texto, filtraremos por tipo, seleccionando la casilla adecuada. Al quitar la selección del filtro, aparecen todos de nuevo. Vamos a filtrarlos de nuevo para ver solo las imágenes y las carpetas. Quitamos el filtro. Y los podemos ordenar por tipo, clicando en el encabezado. Por último, un comentario. Hemos visto que todo archivo ocupa un espacio en el disco. Es decir, tiene un tamaño que se mide en bytes, kilobytes, megabytes, etc. Si esto os suena a chino, os recomiendo que veáis el tutorial Introducción a la informática en www.rafarroca.net. No obstante, os dejo una tabla con las unidades de información. En el próximo tutorial, trataremos la selección de archivos, tema esencial y el diseño de las ventanas de carpeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!